Coalición Canaria no ha resojado la margarita de los futuros cabezas de lista a las principales instituciones de la isla. La secretaria general de los nacionalistas lanzaroteños, Mitalia Machín, aseguró ayer en Café de Periodistas que este debate no se ha producido en el Sena de la Organización. ¿Han tenido un debate de quién se va a presentar aquí o allí? No. No ha habido, inicialmente no ha habido nada. No ha habido, se puede escuchar rumores, de manera informal todos podemos hablarlo. ¿Pero puede Mitalia Machín encabezar el cabildo como algunos apuestan en la organización? Bueno, pero son rumores, o sea, hacer una decisión que yo tendré que tomar y en este caso también será el partido quien tendrá que decidirlo y si cree conveniente que yo sea. En ese caso, sabes que en ese sentido, por mi posición, podría tener una posición más beligerante en ese sentido. Yo siempre le dejo que la organización de todos decidamos y los órganos del partido funcionen. Es mi función que los órganos funcionen y que todo se debate. Yo siempre digo una frase, Jorge, a mí el debate interno me encanta, al externo me chirríe. Toda esta cosa es rumorología que luego llegan a las reuniones y llegan ya bastante calentitas. ¿Y cree Mitalia Machín que Pedro Sánchez sigue siendo un activo importante para Coalición Canaria en Lanzarote? Es un valor de la organización. Con eso te contesto, es un valor de la organización. Otra pregunta clave es, ¿es Osvaldo Betancor una figura política emergente? Bueno, es uno de los referentes del partido, como otros que podemos tener. Es un referente y es evidente. Yo nunca lo he negado y no lo negaré, es un referente para nuestra organización. Lo único que Mitalia Machín parece que tiene clave es que Chede y Eugenio merecen repetir en Arrecife. Fue la sorpresa en la literatura pasada y sigue haciendo su trabajo, así que no tendría por qué tener dudas. Pero tendrá que decidirlo el comité, pero entiendo que debe ser la persona. Por otro lado, Machín criticó la falta de calidad democrática de la presidenta del Cabildo que lleva tres meses sin celebrar un pleno ordinario.